En esta ocasión presentamos y reivindicamos nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Guipúzcoa, por su interés, por lo que significa de patrimonio, por lo que significa de tradición, por lo que significa de cultura, de hecho religioso, pero también de hecho de relevancia y carácter turístico, porque es verdad que en estos municipios en los que ahora entrarán los concejales y concejalas que se han acercado a la oficina a dar detalles, tenemos un referente para aquellos turistas y visitantes que vengan durante los próximos días en Semana Santa. Hoy lo presentamos, anticipamos el programa de esta Semana Santa, lo van a hacer además, yo creo que las personas que lo deben hacer, los representantes municipales de cada uno de estos municipios. Y, por último, la directora de esta oficina también nos dará información en torno al servicio y a la atención e información que vamos a dar durante los próximos días aquí en Donosti. Así que voy a ir dando paso a cada uno de los municipios. Azcoitia, en primer lugar, con Juan Bautista Mendizábal, que es quien organiza la procesión de este municipio. Adelante, Juan Bautista. Bueno, empieza Azcoitia porque empezamos por orden alfabético y somos la A, no por ninguna primacía especial. No, 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 no. No, 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 no. Y la verdad es un día. Bueno, vamos a decir, en primer lugar, vamos a ver, a que vamos a ver. Pues yo vengo como uno de los, uno, voy a decir uno más de la gente que se dedica a preparar la Semana Santa en Azcoitia. Llevo en ello treinta y casi ocho años, o sea que sumando uno ya pude darse cuenta que es mucho más que media vida. Y con este Onguietorri, decir que por qué Azcoite invita especialmente a visitar nuestro municipio, pues tenemos una Semana Santa muy especial, una Semana Santa con un valor histórico y religioso, un valor histórico que se funde en ese valle del Inaurgi, ese valle Loyoleo, así por llamarlo de alguna forma, y que la impronta de San Ignacio y de los jesuitas es un hecho, como todos ustedes saben. De alguna forma, la última actividad que tuvo San Ignacio entre nosotros fue la llegada en 1535 a su tierra, a Azpeitia, y no conforme con eso, en 1540, mandó una carta desde Roma diciendo que sería muy interesante e inspiró la creación de las cofradías del Santísimo Sacramento. Se crearon en Azpeitia y en Azcoitia, y la de Azcoitia todavía perdura entre sus quehaceres, por ejemplo, la organización de las procesiones de Semana Santa. Empezaron en el XVI siendo sermones del descendimiento, que fueron adquiriendo cada vez mayor teatralidad. En el XVIII, pues los vías crucis de los jesuitas, entre ellos de Agustín Cardaveraz, Mendiguru y otros, hicieron posible que tuvieron mucho realce, y ahí, no en vano, estaban los caballitos de Azcoitia, que le dieron cierto estilo barroco a todo lo que se estaba haciendo, de alguna forma, con una liturgia que se enriqueció con músicas muy especiales, creadas por el propio conde de Peñaflorida, que todavía hoy en día podemos escuchar. Y luego ya, en el siglo XIX y XX, pues adquirió otro carácter, la Semana Santa de Azcoitia, al incorporar ese guiro, ese ambiente romántico, incorporando las bandas municipales de música, apagando los últimos sonidos antiguos, y las bandas de música incorporaron unas marchas, unos sones también diferentes, y todo eso, pues le da un carácter muy especial a ese valor histórico y religioso. Valor cultural y turístico, claro que sí, empezando también por el artístico, porque son trece los pasos que desfilan, que son muchísimos. El más antiguo es del siglo XVI, es el Cristo adyacente. El más moderno es uno que desfiló en 1948. Este año cumplirá setenta años consecutivos desfilando la procesión. Y justo detrás de él, Dios mediante, irá su propio autor, Miguel de Oñederra, que todavía vive, y va detrás de su paso. Imaginaros qué imagen tan bonita. Destacar las túnicas, capas barrocas, los armatus, que son una especie de personajes medievales, que hacen como de romanos, o la talla La Verónica, hecho por dos geniales artistas, como Ignacio Zulaga y Julio de Beovide. Decir que todo eso se combina para adquirir un valor turístico, ya que a esta rica liturgia, elegante teatralidad, el marco del municipio, porque Azcoitia es Azcoitia, tiene unas calles fantásticas, tiene un patrimonio cultural e histórico fabuloso, la gastronomía, y claro, estamos muy cerca de las grandes marcas turísticas del territorio, Loyola, Costa Vasca, Donostia, San Sebastián. En eso, por eso, uno tiene ocasión, en muy corto espacio de tiempo, ir a otro espacio localizado muy cercano y meterte en una atmósfera muy diferente y muy curiosa. Es una experiencia verdaderamente interesante. Datos que habitualmente se suelen dar, pues participa la banda de música, el coro parroquial, la catequesis parroquial, mujeres y hombres porteadores, esto lo voy a decir con absoluta normalidad, cortes celestiales de ángeles y arcángeles, pequeños nazalenos, armatus, vestidores, organizadores, más de 300 personas. El programa comienza prácticamente mañana, el día viernes de los dolores, donde se empieza con una canción, una melodía del XVIII fabulosa, en donde hay una mezcla del euskera y castellano que de alguna forma asombrosa, en la capilla y ermita de la Soledad. El sábado tenemos una visita guiada y concierto de órgano en la parroquia, precisamente organizado por la Diputación Foral de Guipúzcoa a las doce y media. El domingo de Ramos se hará una representación infantil de la entrada de Jesús en Jerusalén. Luego ya, el miércoles santo, será el traslado de los pasos a la parroquia. El jueves santo estarán los pasos expuestos en la parroquia. En la parroquia tendremos dos visitas guiadas, una solo para los pasos, un poco más didáctico, y otra que explique la parroquia y los pasos de Semana Santa. Y luego la función litúrgica de la cena del Señor. El viernes santo, el vía grande, por decirlo de alguna forma, por la espectacularidad de las procesiones, estarían los pasos expuestos. Hay una visita guiada especial también del casco histórico, la función litúrgica de la muerte del Señor, procesiones a la tarde con los trece pasos de Semana Santa, muy didáctica y espectacular, y al anochecer a las nueve y media, que es la sensible de verdad y romántica, donde toda la gente va con velas, se encienden los faroles en los balcones, se escucha la marcha funadora de Chopin, la daldalur, y la banda municipal de música siempre nos sorprende con alguna partitura diferente. El año pasado, y creo que también este año, pues creo que en el momento del inicio de la procesión, retumbará la saeta de Serrata. El sábado santo, Vigilia Pascual, es el día grande dentro de la fe cristiana, visita guiada. La visita guiada en Azcoitia no podía faltar, será sobre los caballeritos de Azcoitia, la ilustración. Y el domingo de Pascua, después la gran misa de la resurrección, también una visita guiada, pero será la visita guiada dirigida a la Azcoitia ignaciana, que también lo es. Como novedad, deciros que durante estos días se presentará la restauración de un Cristo del siglo XV, que apenas lo conocía la gente, que se venera en una ermita de Azcoitia, que se llama de San Isidro de Madariaga. Y dicho esto, invitaros a todos, tenéis los programas aquí, y bueno, ya que tenemos tantas facilidades tecnológicas, si entráis en YouTube, ponéis Azcoitico, Azte Santua o Azte Santuc, etc., tendréis ocasión de ver varios desfiles grabados de Azcoitia, y uno en particular, que es un desfile grabado por el gran músico Nemesio Otaño en 1932. Bérez, que las cosas no han cambiado tanto en tanto espacio. Bueno, muchísimas gracias, eta etorri, nahi desfilexenak, Azcoitira, baite ere, baina dena eta herri guztietara txandaka, eskerrik asko. Nik, Azcoitit, Azcoitiko, hainbeste, datu, emango nik honbet zitu nau, ea, ara, urbiltzeko etango Azte Santua ezagutzera, baina, bueno, guk ondarribian, bueno, asiko gara daueneko gaur bertan Azte Santuaren inguruan, ba, erritarrei, bizita batezkeniz, ba, Azte Santuko, bueno, prozesioan agertzen diren pausoien azalpena emateko, eta larun batean bertan, ba, pausoiek ja prestatuta ikusteko aukera izango da ondarribiko parroquian. Nik, bueno, eskertu nahiko nuke Azte Santua antolatzeko lan egiten duten, ba, bolondrez guztioieiz, bueno, udalakzen baitek italdi antolatzen ditu, egia da, baina, gero, egia da ere bai, agende asko mugitu egiten dela guztia prestatzeko, pausoiek ondo prestatzeko arropak parte hartzen duten guztiek, eta, bueno, benetan eskerrake mantze garantziskoa da beraien lana gauza guztiabek aurrera teratzeko. Azte honetan, bueno, Azte Santu guztian zeharrogeita iru bizitagidatu antolatuditugu, irigune historikoa ezagutzeko, eta baita, ba, Azte Santuko leuku guztioiek, ba, dauzkaten bizitasun guztioiekin ezagutzeko. Ba, baina, da, Baina ahalra da setzua, anda ri bera, zena eta selleokatzosa berriztziaga, zena zena, zenak, zena zena, teretar a Joscen batzenzen zuen, e tenea deskazatzea, zena, zena klikako horrekak, korokariak, zena zena, 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 que da lugar en el casco histórico de la ciudad, cerca de una decena de pasos, se salen a la calle. El domingo por la mañana tenemos, junto con la resurrección, esa chopara y la caída plástica de los soldados romanos, que es un atractivo por su curiosidad y por lo divertido que es para algunos, pues sí que atrae a mucha gente, a propios de la localidad y demás. Y después, el lunes de Pascua, se organiza todos los años en las campas de Guadalupe una fiesta rural con deporte rural vasco, bercholaris, un pequeño mercado de producto local. Y simplemente invitar a todos a participar en todos estos actos, agradecer de nuevo el trabajo de todos los voluntarios que hacen que se pueda llevar a cabo todo esto. Y, bueno, un último acto que también creo que es importante a nivel de Euskadi, se celebra en Onda Rivía el ciclo de música sacra más antiguo. Este año se celebra la edición número 36, que organiza la Coral Esquifaya de Onda Rivía. Y, bueno, ha celebrado ya varios conciertos, este fin de semana tendremos más. Y, de nuevo, invitar a todos a que paseis por Onda Rivía estos días, que seguro encontraréis un buen ambiente, una ciudad que os acogera con los brazos abiertos. Y, bueno, nos vemos. y en el caso de la situación de la situación de la situación de la situación. y la gente se convirtió en la escuela del siglo, que no se convirtió en la escuela, pero en la escuela de la escuela, en la escuela de la escuela, como si fuera de la escuela, nos quedaron en el carril, y me quedaron en la escuela de la escuela. La escuela de los años después, de aso de las normas, y, por el look de las normas, el bebé, nunca, nunca, sino. También nos conocía en un texto, como chistuladuras, la playa, también tuve la playa, Bueno, herritarra gira, cando la cadena, música banda, herriko corua. Y bueno, ya fue un poco, pero fue un proceso de la estilación que ayudó a la que se le hiciera. La verdad, ya no, es la que llegué a San Miguel, a todos los que le hicieron. y a los que están en la ciudad, se han llegado a la ciudad, y luego, entonces, se ha llegado a la ciudad, y luego, por lo que se ha llegado, y luego, se han llegado a la ciudad, y luego, en la ciudad, y después, y fue muy bien. Y por eso, no es seguro que todo el mundo no es seguro, pero el mundo es muy seguro. Y bueno, hasta cerraría de las ventas, no tenemos que decir que hay una gran cantidad de turismo el turismo eskaintza, guardi xarra turismo bulegoa, y bueno, bertan, hayan bat erakusketa, baina, dice, logra azokako erakusketa bat dauku jarrita, baso bizitzaren da, eta bueno, emendik, gombida pena, denoi, bai, astesan tuan, eta bai, bestelare, segurara, eduzen garaetan, etortzeko. Ekonuke, diputasi joa, hiek esortan, eskerrake eman, onertako, ekintzak edokimenak, antolatzea gatik, ziren, guretzako, garrantzitxoa da guretzako. Naiz eta, pasaia herri, koixkorra izan, dakizuten ez, edo, bueno, igual ez dakizute, lau barrutia gea, eta gaurregun, gelditzen den, prosesillo bakarra, pasaidonibanekoa da, edo, san juangoa da. Ebere garaia, noain dela urte gutxirarte, san pedronere basego, baina, bueno, galdu izan da. Orduan, bueno, bueno, ikusietemen, denak antolatzen dituztela, astesan tu oso potent, eta oso potoloak, bañon, bueno, guria askosere humillagoa da, eta guke gure indarra, edo gure zaugarri nagusiena da, hostiral santua. Decía que para nosotros, el día fuerte des, de la semana santa, es el viernes santo, donde se celebra, además del oficio, se celebra la procesión propiamente dicha, del santo entierro, que se llama. Bueno, si es verdad que hay tres características principales, que se puedan destacar de la procesión de viernes santo, que pueden ser los pasos en sí mismos, que siendo son siete, quizá no son tan espectaculares como los que nos han estado comentando aquí, pero también es verdad que datan todos aproximadamente del siglo XVII, y que una de sus principales características es que están adaptados a las características del pueblo, por tamaño, y porque en algunos casos, como en el caso de la oración del huerto, al ángel hay que quitarle las alas para poder pasar por los cinco tubos, entonces cada vez que llegan a un túnel, los costaleros o portadores bajan los pasos, le quitan las alas, pasan el túnel, le vuelven a montar las alas y siguen así, o el Cristo de Brístolo, el santo sepulcro, que tiene también los brazos articulados. Entonces, bueno, pues son características que le hacen diferente, pues para que se adapte la procesión a las características de Don Iván, en este caso, o de San Juan. Es verdad que, bueno, los primeros datos que constan en el ayuntamiento son ya de 1803, también es verdad que hasta esa fecha, hasta fechas un poco anteriores, pertenecíamos a Onda Rivi, y entonces, pues en los archivos municipales no consta, pero probablemente se sabe que en la comarca, en lezo y en rentería había procesiones desde 1700, desde medios de 1700, con lo cual calculamos que la nuestra también pueda tener esa antigüedad, aunque en los archivos municipales no conste. Y, bueno, desde entonces prácticamente ha sido, bueno, ha salido prácticamente todos los años. En su día salía también la de Jueves Santo, que se ha ido perdiendo en el tiempo, y que efectivamente será difícil poder recuperarla. Pues os comentaba un poco las características, la segunda característica importante es la música. En el oficio hay una, el Ya murió, que se canta, aunque ahora también se canta en Onda Rivi, se canta solo y exclusivamente en Don Ivane, y fue compuesta para Don Ivane en el oficio, hay un solo que es espectacular. Y después a la procesión le acompaña la banda de música Constancia, que el año pasado cumplió 200 años, 200 años siendo, probablemente no, siendo la banda más antigua de Euskadi, y probablemente de bastante más amplio territorio. Y después, bueno, pues el escenario. El escenario, pues a quien no conoce Don Ivane o no conoce San Juan, es una calle única, con lo cual, pues bueno, la espectacularidad la da el escenario, además de la calidad de las obras, que siendo más humildes que las demás, pues también tiene su valor histórico y artístico. Por lo demás, sí quería, pues bueno, resaltar el hecho de que a iniciativa de un vecino de Don Ivane, el año pasado solicitamos la declaración, bueno, me acompaña, está ahí conmigo, a Itorrugarte, pues solicitamos al gobierno vasco la declaración de interés turístico de la procesión, que se nos dio el año pasado en mayo, que yo creo que es un punto importante también a la hora de poner la procesión en el mapa turístico de Guipuzcoa. Y sí también mencionar que, bueno, que salen muchos voluntarios, todos los años salen muchos voluntarios, muchos de ellos salen descalzos durante la procesión, pues bueno, un poco como señal de penitencia, y que al igual que en Azcoite hay un paso, el de la dolorosa, que lo llevan solo y exclusivamente mujeres a iniciativa, que fue párroco Don Pedro Zavirain en 2009, y solo lo llevan exclusivamente mujeres. Entonces, bueno, yo creo que es espectacular en sí misma, el sitio es pequeño, pero os acogeremos a todos con los brazos abiertos. Escarica Escó. La verdad es que escenarios, tanto de interior como de costa, pues verdaderamente buenos y bueno, pues muy bonitos. Desde aquí, desde la oficina Explosión Sebastián Región, durante todos estos días de Semana Santa, vamos a tener un dispositivo, uno especial, como suele corresponder, cuando entendemos que se va a producir una mayor afluencia de visitantes. Entonces, Cristina nos va a dar los detalles de este dispositivo, y lo que sí vamos a hacer, desde luego, es emplearnos, además de dar a conocer otros recursos, pues efectivamente, evidentemente, estas celebraciones de Semana Santa, que acabamos de presentar ahora, porque, como decía anteriormente al comienzo, por dos razones. Primero, por todo el valor que tienen, los valores, los valores de hecho patrimonial, de hecho de tradiciones, de hecho cultural, y desde luego, también, de repercusión turística, pero también, por otra parte, porque se trata que desde aquí, desde la capital guipuzcuana, y desde San Sebastián, invitamos también a los donos tierras a hacerlo, pues bien merece la pena visitar la costa, visitar el interior, y visitar acontecimientos que se van a producir en los próximos días. Solo quería comentar una cosita, porque hemos hablado aquí de todas las maravillas de las procesiones, pero también cuesta muchísimo el trabajo de los voluntarios, y cada vez más, porque además de ser grandes receptores turísticos, somos grandes emisores turísticos, y hoy se está dando la casuística de que tenemos estos desfiles profesionales tan fantásticos, pero claro, en el pueblo también nos queda menos gente, con lo cual, desde hace dos años, Azcoitia, no sé si el resto, está ofreciendo una experiencia religiosa, una experiencia turística, a todos aquellos que quieran participar de fuera, en la procesión de nuestro pueblo, dando nombre, y tenemos teléfono en la oficina de turismo, y de hecho, hace dos años, pues vino, tuvimos gente de Bilbao, llevando pasos de Semana Santa, el año pasado tuvimos gente de Barcelona, y yo invito al turista, pues también, a meterse plenamente en la experiencia turística, religiosa, y eso es lo que quería decir. Gracias, tomamos buena nota, otra oferta más en la oficina, fenomenal, eskerrik asko. Bueno, no, no, en los mil Sixtos, no, 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 Gracias. 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 Gracias.